La Academia de Tenis de Cariló se sigue preparando para los torneos que vienen. Ahora hay un objetivo grande en Maccabi, pero también hay que repasar, Darío, lo que fueron los campeonatos la semana anterior. El G1, el G2, el G3 y el último gran triunfo que tuvieron los chicos en Dolores. Han tenido buenos resultados dentro de lo que es cada uno en su nivel, su categoría. Están enfocados ya en lo que es el torneo de Maccabi, que es el torneo más importante de Argentina, el grado 1. Ahí ya entran al cuadro Benja, Chelía, Zoe Lazar y Lola de León. Igual que Emilia O'Neill también jugaron el G1 en Mendoza. Después jugaron el G2 acá en Cariló. Y bien, siempre con resultados bastante buenos. En general, bien, Zoe perdió la final en el G1 de Mendoza. Ahí Benja perdió en cuartos. Después ellos, el último G3 lo ganaron. Ganó Zoe, ganó Franco Spinoza también, jugó en sub-10. Contame, Darío, cuáles son los aspectos que vienen trabajando desde el punto de vista del tenis formativo. El resultado es sumamente importante porque a los chicos los ayuda a seguir creciendo. Pero ustedes, que los ven a diario a los chicos, trabajan en muchísimos otros aspectos. Es una simple motivación para que ellos sigan trabajando, que nosotros también sigamos acompañándolos y siempre buscándoles la vuelta para que evolucionen lo mejor posible. Los aspectos a trabajar siempre son los mismos. La parte coordinativa, la parte física, la parte técnica. Que tienen en estas edades muchas variables porque los chicos todo el tiempo están cambiando su cuerpo, están cambiando su energía, cambiando su cabeza también. Todo va de la mano, ¿no? A veces acalambrado también, ¿no? Claro, le pasa de todo. Dolores, porque crece primero el hueso y después los tendones y los músculos acompañan. Pero sí, es una etapa linda. A nosotros nos gusta mucho esta etapa, digamos, formativa de los tenistas. ¿Cómo viene el año para tu hijo, para Tomás? Había noticias que lo vinculaban a un futuro en Estados Unidos. ¿Finalmente se va a concretar ese viaje? Había aceptado una universidad, le dan la beca completa. Ya rindió el examen de inglés que le piden para poder viajar. Así que estaba con esos trámites y se va en agosto. Es una salida muy, muy importante, muy buena para los chicos de Argentina. Que por ahí no consiguen sponsors, ¿viste? Los padres ya no los pueden bancar en su carrera de tenista porque es muy cara. Ya Tommy tiene 20 años, así que todo lo que él quiere hacer es viajes fuera del país. Y eso, bueno, sumado a los entrenadores, a los hoteles y prepagos físicos y demás, más los torneos, es un presupuesto difícil de conseguir. Y la realidad es que se están yendo un montón de chicos a Estados Unidos porque ahí, bueno, consiguen una salida, digamos, un camino para lograr después insertarse en el circuito, ¿no? El tenis da oportunidades, ¿no? Siempre. Sí, esa es la parte buena. Los chicos que cuando crecen también hay una recompensa, ¿no? Si te fue bien, bueno, genial. Y si no te fue tan bien, igual tenés un montón de puertas abiertas. Tenés un montón de amigos por todo el mundo. Tenés lugares donde dedicarte también a entrenar chicos, a viajar con jugadores. Tenés esto de las universidades que te ofrecen lugares donde entrenar, te ofrecen competencias interuniversitarias, podés jugar interclubes en Europa. Bueno, tenés un montón de opciones, más allá de que si no te fue bien como tenista, podés también estudiar. O sea, a los 24, 25 años, si vos sos joven, si vos no te fue bien o te cansaste del tenis, bueno, tenés la posibilidad de estudiar. Esas cosas tiene el tenis que son muy buenas, que quizás no se ven a simple vista, ¿viste? Pero después, cuando estás en el ambiente, te das cuenta que todos los chicos que compitieron y que viajaron mucho, tienen siempre una vida, caen siempre bien parados, como digo.